Hola, bienvenidos al ciclo de iniciación al sincronario maya de la Escuela CEDUPAS. Estamos transitando la luna resonante del mono, la número 7 del servicio planetario de 13 lunas, la luna de la sintonización. Y en estos 28 días de esta luna nos preguntamos, ¿Cómo me sintonizo con los demás? La luna resonante sintoniza la antena para una comunicación impecable entre el propósito y su manifestación. Hoy es el día número 8 de la luna número 7 de las 13 lunas que tiene todo el anillo solar o el año. El día 8 de los 28 días es el primer día de la segunda aptada o ciclo de 7 días o semana. La segunda aptada es de color blanco y su cita es, la humildad refina la meditación. El plasma radial asociado al primer día de la aptada se llama DALI. DALI es el primero de los 7 plasmas radiales, es el agente térmico que focaliza, dan el flag blanco y su afirmación dice, mi padre es la conciencia intrínseca, yo siento el calor. Hoy es el número 244 de los 260 kines del Solkin. Su sello es semilla amarilla con el tono número 10, el planetario. La firma galáctica o kin es entonces semilla planetaria amarilla, la un can en lengua maya. Un kin se compone de unos 20 sellos combinados con uno de los 13 tonos. Con esta información entonces se genera una afirmación que activa este kin y que dice hoy, yo perfecciono con el fin de atinar produciendo la tensión, sello la entrada del florecimiento con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder de la libre voluntad. Todos los kines tienen entonces un oráculo o cuatro kines que lo acompañan y pertenecen a una onda encantada que es la misión en la cual participan. Una onda encantada es un ciclo de 13 tonos donde cada tono cumple con una función. La misión de la onda encantada es la del kin que está en el tono 1 llamado tono magnético. El kin 244 se encuentra en la posición número 10 de la onda encantada del águila. Por eso se llama semilla planetaria amarilla y tiene el tono 10. En la misión del águila azul, el vidente, su propósito es elevar la visión y utilizar la mente para crear el sueño más elevado. El tono 10 de la onda encantada manifiesta la acción. En el tono planetario de la onda encantada entonces nos preguntamos ¿cómo puedo perfeccionar lo que hago? ¿Cómo lo manifiesto? La semilla amarilla que está en esa posición número 10 responde con sus propias características y ¿cuáles son? Atinar, focalizar, tener atención plena, conciencia, conciencia, florecer.